y vamos a abrir cajita de celebraciones silvión oscuro silvión oscuro una caja la cual vienen si no me estoy equivocado que no lo sé porque yo aquí veo cuatro creo sobres de celebraciones y dos de otras colecciones que no recuerdo ahora cuáles son y vamos a tenemos unas dos promocionales vale que son la caña la caña y la caña ya os lo digo vale mucha suerte de amigo amigo amets tío vamos a abrir esta la ha comprado en que no en puntocom vale amets tenemos esto de aquí tenemos un poster citó que me ha arrugado de lo que veis siendo el silvión y tenemos tenemos que sacar magia aquí vamos a sacar magia vale silvión v precioso sirve un oscuro v precioso precioso me encanta la grandota es la jumbo vale que es el grande remenda y dentro tenemos celebraciones 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 voltaje vivido que no está mal celebraciones choco rebelde este es un poquito me cago en mi vida tío porque vienen los códigos así yo supongo que alguien habrá canjeado amets te debo un código de éstos que no sé cuándo te lo voy a poder dar pegamos al día papu hecho que rebelde esta no me mola demasiado vale energía esta versión no me gusta mucho no lo tengo que decir me parece que tengo una tv sólo en venta no compré casi no tengo no me gusta mucho no sé hay colecciones que no me molan demasiado moran demasiado morgan me dichan o qué voló lo tat grow white grow light roll y coli ron con cola medita y grubin lombre rivers y órdenes de jefe oro gráfico un hit menor pero es un hit además está guapo giovanni aquí creo que es en general lo de no gustar lo que rebelde es que no sé no me mola mucho vale no me gusta mucho está por ejemplo así que sale un picacho que está tremendo vale aquí te sale el picacho 8 y dices guau nena menudo deportivo como está el código vale lo sacamos así 1 2 3 4 pero si dan 30 segundos más le ricky luego no tienen 30 segundos para cerrar hazlo tú tío que eres moderador a ver energía judith sally náflip gubat ibi execute electric globo pass cápsula de memoria reverse y un explode lugia reverse resiram hay reverse holográfico resiram todas son holográficas holográfico falquia holográfico solo salva esta predicción una uve vamos pikachu uve vuelo pues menos mal venga va mucha suerte amigo amets por favor que te salga magia tío solo quiero magia para ti a ver si vamos a hacer efes y luego en la última le voy a sacar la el charizard ahí todo 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 sabes lo que te quiero decir todo 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 ahí el gordote venga tenemos zikram resiram bueno pues ya cambia la cosa eh mega rayquaza ex vamos y ahora que que guapa está por favor que guapa está por favor me encanta tío me encanta esta carta me encanta esta carta tío está muy guapa y un lunala está muy guapa cartaza sí señor cartaza amets felicidades felicita te podré hacer bit zoom para comprarte la etb de shining face así vengo así vengo a buscar la etb de leyendas luminosas también y la virga sí hombre sí claro mark sí 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 no recuerdo ni lo que vale lo has visto tú en la tienda lo que vale me puedes hacer el bit zoom si quieres y te la abro ahora o mañana vale cuando te vaya bien ahora es después de todo lo de amets que tengo para rato vamos al lío vamos al lío la de shining mark es en inglés eh no tengo en español ojalá tuviera en español venga código por aquí amets te gusta la carta o no tío estás ahí callado estás ahí callado y me va como digo ya no sé yo si le habrá gustado o no cosmoen cuando puedas vale pero tú sabes si lo sabes o lo has visto en la tienda tú ya está hazlo tú ya está vale tú tranquilo yo te digo cosmoen dialga vamos pero que me pasa hoy groudon groudon del team del team magma guapísima también eh guapísima también eh qué buena tío qué buena papu qué rico vale continuamos vaya caja eh amets estás o no está muy callado está muy callado y a mí eso me da miedo me da miedo a ver si se habrá dormido tío no le mola la apertura y dice vaya mierda apertura vamos a ver si sacamos algo más vale vamos a ver si sacamos más magia si sacamos más magia yo os digo que esta caja es tremenda ya eh ha sido irme al baño y sale todo ya te lo he dicho yo mira que mega raicuaza mira que groudon tremendo vale en español o sea esto es pasta eh y además aquí tenemos el último sobre que me voy a tocar el pezóncito aquí para darte algo más Zikram pero qué es esto pero qué es esto la magia la magia ha llegado Dios Dios qué maravilla por favor venga que no pare la fiesta oh por favor oh por favor cómo es posible tío qué cartazas qué cartazas tío en kebron.com siempre sale la magia ya está recuperado con esto ya está recuperada la TV de antes papu no me dirás que no